La Universidad de Guayaquil incorporó 230 nuevos maestros titulares. El titular de la CENACYT, René Ramírez, aseguró que para este año se espera llegar a 1.083 docentes a tiempo completo. Con nombramientos, los flamantes docentes participaron en un concurso de méritos y oposición y se integran al alma mater porteña en diferentes especialidades. Jaime Medina, presidente de la Comisión Interventora, anunció que desde hoy se empieza una nueva convocatoria para cubrir 453 nuevas plazas en 11 facultades. Hablamos de la universidad de Guayaquil, hablamos de la universidad más grande del país. La universidad del cambio implica el país del cambio, porque están aquí las personas, donde tenemos un profesor y un estudiante, tenemos todo un motor para mover un país. Tenemos todo un motor que nos permite engrandarnos y seguir generando conocimiento, seguir generando esos nuevos objetivos que se están buscando.